¿Y usted, Mario Conde, cómo cree que pasará a la historia? ¿Cómo pasaré a la historia? Pues mire, para unos como un tipo que cogió a Baresto y lo destrozó, para otros como un señor que se llevó dinero, según los jueces, para otros como un tipo que hizo una carrera espectacular y que abrió las puertas de la banca y rompió el modelo oligárquico, para otros como un tío que habrá hecho lo que habrá hecho pero que ha sabido aguantar y que no ha agachado la cabeza nunca. ¿En función de qué? En función de lo que le sea más cómodo. La verdad es una emoción subjetiva en marcha. Lo único que nadie podrá discutir es A, la inteligencia y B, la capacidad de resistencia. Quisiera ver a alguien perseguido por todo el Estado durante 25 años que esté aquí y ahora hablando con usted.